Marco Lipa Portugal, jefe de la oficina del Indecopi de Tangna, señaló que desde los primeros días del año, más de 100 instituciones educativas particulares son fiscalizadas por los funcionarios de esta institución para verificar que los dueños de los colegios no infrinjan los derechos de los consumidores. El proceso nosotros lo vamos a seguir hasta el mes de marzo y en todo caso hasta que agotemos nuestra meta, que son 100 a 110 colegios. Lipa Portugal dio a conocer que los colegios privados deben implementar dos nuevas normas que beneficiarán a los consumidores, como es la Ley de Convivencia sin Violencia, o conocida como Bullying, y el procedimiento de la selección de los textos escolares. ... si es que los establecimientos cuentan con el libro de reclamaciones, asimismo si es que han implementado las medidas que establecen la Ley de Convivencia sin Violencia al interior de las instituciones educativas privadas, y asimismo también estamos verificando cuál ha sido el procedimiento que ha adoptado el colegio para la selección de los textos escolares en caso se hubiera llevado, y todo lo relacionado al proceso de matrícula. La implementación de estas normas implica en una que el centro educativo deberá de contar con un especialista en psicología y el libro de ocurrencias, y en una comisión integrada por docentes y padres de familia para la selección de los libros escolares. De estas dos normas lo que tenemos que verificar es la afectación al derecho del consumidor. Hasta el momento estamos verificando que sí existe la voluntad de cumplimiento, no obstante hay ciertos defectos que se pueden salvar. Por último, aquellos colegios privados que no cuenten con dicha implementación podrán recibir una sanción hasta más de 36.000 nuevos soles equivalentes a 10 unidades impositivas tributarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!